Todo lo contenido en este audio se graba con la única finalidad de divertir e informar. Todos los nombres, marcas y canciones utilizados pertenecen a sus respectivos dueños. Muy buenas noches, bienvenidos al podcast de ajedrez número 9. Les saluda Jan Villanueva. Buenas noches, Cuauhtémoc Bustamante. Gusto saludarlos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Müller, saludándoles. Bueno, pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al gran maestro argentino Sandro Mareco. Pero antes vamos a mandar saludos para el Instituto México de Europa, Nisuclub de Ajedrez, y para el profesor Jorge Orozco. Esperemos que les guste a todos los que nos escuchan esta entrevista. Bueno, pero previo a la entrevista vamos a conocer un poco más de la carrera del gran maestro Sandro Mareco. Vamos a hacer una presentación del gran maestro Mareco. Nació el 13 de mayo de 1987 en Aedo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Aprendió a jugar ajedrez a los 5 años por su padre. A los 13 comenzó a ir a un club de ajedrez. A los 19 años se convirtió en maestro internacional. Campeón sudamericano sub-20 en el 2007. A los 22 años consiguió el título de gran maestro. Ha ido a tres copas del mundo. En el 2011 a Kanti Mancisk en Rusia. 2013 en Tromso, Noruega. En el 2015 en Bakú, Azerbaiyán. En el 2015 fue campeón del torneo continental celebrado en Uruguay. En el 2015 también fue campeón del torneo zonal celebrado en Paraguay. Habla inglés, portugués, además del español. Como entrenador tiene principalmente alumnos en Brasil, en Argentina, Chile e Italia. Tiene entre sus aperturas y defensas favoritas está la nimsoindia y la siciliana Najdorf. Ha entrenado con Ulf Andersson y ha jugado dos olimpiadas en el 2012 y en el 2014. Tiene un rating de la FIDE actual de 2625. Muy bien, continuamos entonces con la ronda de preguntas. Saludos gran maestro Sandro Mareco. Mi nombre es Jan Villanueva. Antes que nada me gustaría agradecerle a nombre de todos que escuchamos este podcast por aceptar esta invitación. Hola Jan, muchas gracias por invitarme al podcast. Y bueno, espero que a la gente le guste la entrevista. Sí, buenas noches maestro Sandro. Oiga, una pregunta. ¿Existe algún jugador con el que tengas una especial rivalidad, ya sea por la nacionalidad o por alguna otra situación en especial? No, no existe uno en particular, pero en general como muchas veces juego con varios jugadores que son los mismos porque suelo jugar bastante en Sudamérica. Entonces hay varios que he jugado muchas veces. Pienso que con el que más veces he jugado es con Andrés Rodríguez, un gran maestro uruguayo. Pero después de Argentina he jugado bastantes veces con Diego Flores, con Pérez Ponsa probablemente. Y hay varios jugadores con los que he jugado unas cuantas veces porque ellos también juegan torneos en la parte del sur. Pero no hay ninguno con el que tenga una rivalidad especial. Bueno, pues continuando con las preguntas. La siguiente es, ¿algún buen consejo que te haya dado algún colega del ajedrez? Un buen consejo para mí, uno fue que trate de resolver problemas siempre antes de entrenar. Me lo dio Hugo Guzmán, que es un árbitro internacional de Chile, que fue el que me dio algunas clases cuando yo empecé a jugar. Y después otro amigo me dijo que era importante intentar estudiar. Y al principio a uno le cuesta, entonces, como en cierta forma obligarse por lo menos a estar 45 minutos, una hora. Y que después uno de a poco se va acostumbrando. Y después termina siendo como una especie de rutina. Entonces intenté seguir su consejo e ir estudiando. Al principio era más difícil, pero después termina siendo como algo natural y uno no se cansa ni nada y va aumentando el tiempo. Porque cuando uno comienza hay muchas cosas que nos concentran. Hola Sandro, soy Carlos Müller. ¿Podrías decirnos alguna anécdota interesante o curiosa que te haya pasado, que te haya sucedido dentro del tablero o previo a alguna partida, algún torneo? ¿Algo interesante que nos puedas contar? Bueno, algo que para nosotros fue diferente fue en el último Continental que jugábamos en El Salvador. Y en Norapico hay un tránsito muy grande. Entonces nuestro bus tenía custodia policial y la policía nos iba abriendo el camino. Entonces era como si fuéramos un grupo de súper famosos para nosotros. Y era divertido porque incluso en algunas partes llegamos hasta a ir en contramano. Porque las motos de la policía nos paraban todo el tránsito alrededor. Sí Sandro, de nuevo aquí Cuauhtémoc. Oye, una pregunta. ¿Alguna vez te han hecho trampa? Y si te diste cuenta, ¿cuál fue tu reacción? No, no. Que yo sepa al menos no. Nunca me han hecho trampa. Lo único que una vez pasó fue cuando apenas estaba comenzando la regla del celular. Yo jugué con un rival al que le sonó el celular. Pero no me estaba haciendo trampa ni nada. Y medio que hizo como que no le sonó. Y yo tampoco se lo reclamé y seguimos jugando. La partida terminó en tabla. Pero no, trampa en particular con computador o alguna cosa concreta. Yo nunca me he enterado al menos. Y me ha pasado. Bueno, pues en ajedrez todos tenemos alguna partida favorita o partidas que nos llegan a gustar por algunos temas tácticos, por algunos sacrificios. ¿Cuál pudiéramos decir que es tu partida favorita si nos pudieras nombrar alguna en la época romántica y alguna en la actualidad? Antiguas hay varias que me vienen a la mente. Pero, por ejemplo, una que me gustó mucho es una de Lasker-Pilsbury, que juega un torre por C3 y después un torre A3, que es una idea muy original para hacer en esa época. Y esa me parece una partida muy sorprendente. Y después, así, más actuales, hay muchas partidas que me gustan. Por ejemplo, una muy famosa es la de Kasparov contra Topalov. Después, ahora, por ejemplo, a que Karsen jugó con Lichao en Qatar también fue muy buena. Y otra, sí, de jugadores menos conocidos, pero muy fuertes también, es Ivanicevic-Posnik, que fue jugado en el campeonato de Grecia por equipos. No me acuerdo si en 2011 o un año de esos. No me acuerdo exacto el año. ¿Existe algún problema ajedrecístico que te haya gustado mucho por algún tema específico? No, no tengo ninguno, pero he resuelto bastantes problemas, principalmente de Kaspariani y de Benko. Y muchas veces cuando los encuentro o cuando veo la solución, depende de cómo fue el trabajo ese día, a veces me parece impresionante que hayan podido inventar cosas así, o que se les ocurran ideas a veces tan ingeniosas. Pero no hay ninguno en particular que yo te diga que es mi favorito. Sandro, ¿algún jugador de ajedrez del pasado con el que te hubiera gustado enfrentarte? ¿Alguno que haya sido tu ídolo? No sé, Lásker, Capablanca, Alekin. ¿Cuál te ha gustado? ¿Con quién te hubiera gustado enfrentarte? Bueno, hubo varios jugadores así del pasado que me gustaban, pero por decir uno que no era de los más más famosos, es Leonid Stein, que era un jugador bastante incisivo y que creo que murió con 40 años o menos. Él era un jugador que me parecía muy interesante también, cuando comencé a estudiar ajedrez. Me acuerdo que tenía algunas revistas antiguas y habían partidas de él, y me parecían muy impresionantes. Sí, maestro Sandro, oye, otra pregunta más. Por favor, me puedes decir, ¿cuáles son tus próximos torneos? Y ¿cuáles son tus torneos favoritos en los que participas, por favor? Ahora estoy yendo a jugar algo que se llama Jogos Regionais, que es un torneo por equipo en el interior de San Pablo. Después de eso jugaré el Continental de Blitz y Rápidas en agosto en Argentina. Y en septiembre pienso que voy a jugar la Olimpiada en Bakú. Y por ahora, en diciembre, voy a participar del Campeonato del Mundo de Blitz y Rápidas en Catar. Y probablemente también en el Open de Catar. Sandro, en apuros de tiempo, ¿te ha ocurrido algo curioso, algo interesante que nos pudieras compartir? Sí, justo me pasó uno muy llamativo en el torneo, en el Open de Estocolmo, que jugué ahora en mayo. Que fue una partida con Ilias Mirin, muy compleja. Y llegamos a una posición donde es muy compleja y tengo varias opciones, pero yo había visto que habían tres opciones que eran jugables. Y tengo muy poco tiempo y estoy pensando qué opción voy a elegir. Y se me cayó el tiempo, como que me olvidé. Y fue más triste aún porque después, revisando con la computadora, vi que una de las tres opciones que veía, que era la principal probablemente, era ventaja decisiva para mí. Había que jugar un poco, pero era una gran ventaja. Ese es un ejemplo de una historia triste y rara. Maestro Sandro, oye, ¿qué parte de la partida es tu favorita? ¿Las aperturas, el medio juego o las finales? ¿Con qué piezas te gusta terminarlas? Bueno, a mí generalmente me parece más interesante el medio juego, porque es una etapa donde muchas veces uno tiene que calcular bastante y crear ideas. Que muchas veces definen ya la lucha posterior. Pero pienso que todas las partes son importantes. Inclusive cuando uno trabaja, tiene que intentar trabajar todo lo posible a todas las partes. Sandro, ¿existe alguna apertura o alguna defensa que te disguste ver o que te moleste, que te la jueguen o jugarla? ¿De alguna manera que te obliguen a entrar en una variante que te moleste? Cuéntanos, ¿hay algo así? Una apertura que no me gusta tanto cuando juegan es la berlineza, cuando juegan caballo por E5 y terminan, o sea, cuando juegan D por E5, terminan entrando al final. Ese tipo de posición no me gusta tanto que la jueguen. Porque una mayoría de las veces termina partidas que empatan, o muchas veces partidas que no luchan tanto. En general, algo que me gusta mucho de la jerseca actual, es que Carson es muy luchador, a pesar a veces de jugar inclusive ese tipo de posiciones. Entonces sigue jugando inclusive en esas variantes. Entonces eso termina siendo como mucho más interesante, porque antes para mí pasaba mucho que jugadores firmaban tablas en posiciones que todavía se podía seguir jugando, solo porque estuvieran más o menos parejas. Argentina ha tenido excelentes jugadores. ¿Cuáles son algunos de tus favoritos? Bueno, uno de mis favoritos es Pablo Riccardi, que fue campeón muchas veces de Argentina, y era un jugador muy incisivo. Es uno de mis jugadores favoritos de los que hubo en Argentina. Obviamente hay muchos jugadores posibles, pero él probablemente sea uno de mis favoritos de los que competía en Argentina. Sobre el próximo campeonato del mundo entre Magnus Carlsen y Sergei Karyakin, ¿quién consideras que va a ganar? Pienso que va a ganar Carlsen, y espero que gane también, porque no me gustaría que Karyakin sea campeón del mundo, porque me parece un jugador un poco miedoso tal vez para ser campeón del mundo. Es un jugador excelente, pero muchas veces yo creo que no arriesga tanto. Intenta a veces en algunos casos conformarse con empate. Y pienso que como campeón del mundo uno tiene que ser un jugador que juega contra todos, arriesga contra todos, y como que demuestra que es el mejor. Y creo que es algo que Carlsen hace en prácticamente todos los torneos. Maestro Sandro, una pregunta más. ¿Existe alguna partida que haya sido especialmente difícil o muy agotadora que hayas jugado y que recuerdes? Bueno, de eso hubo varias, pero por ejemplo una que recuerdo ahora es en la Copa del Mundo la partida que jugué de negras con Niguá, porque yo necesitaba empatar para pasar a la siguiente ronda. Y bueno, quedé bastante inferior. Luego luché y quedé casi igualado. Él encontró una jugada para seguir luchando en la partida que yo no la había visto. Era la única que le mantenía una pequeña ventaja. Y ahí yo me descontrolé y hice una jugada muy, muy mala. Y quedé perdido. Y de repente, cuando él está totalmente ganado, hace otra jugada muy mala. Y me escapo y empato. Fue una partida muy, muy tensa, pero feliz. Muchas veces uno tiene muchas partidas de ese tipo, felices y tristes. Entonces, la competencia es así. Generalmente, uno siempre va a recordar muchas anécdotas de partidas que uno juega muy bien y gana o que lucha y gana. Y al mismo tiempo, también uno va a tener muchas historias de partidas tristes que salen mal. En el cine muy lejos, te comenté la partida de Ilias Mirin hace poco en Estocolmo. Maestro Mareco, ¿cuáles son algunos de tus libros favoritos? Por ejemplo, aquí nosotros nos gustan mucho los libros. Más que los libros digitales, nos gustan los libros como a la antigüita que podíamos llevarlos para todos lados. Y eran tu amigo de cabeza, tu libro de cabecera, ¿no? Por ejemplo, libros argentinos. Yo en lo personal tengo un par de libros que a mí se me hacen buenísimos. Me gustan mucho. Uno de ellos es el final de Miguel Charniak. Y el otro es el famosísimo Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Que es para mí unos librazos. ¿Qué libros en lo personal tienes tú o cuáles son los que a ti te han gustado, que hayas leído y que podrías compartir con nosotros? En general, los libros que me han gustado mucho son el Tratado General de Ajedrez 3 y 4 de Grau. Que es uno típico que usamos de formación en Argentina. Me gustaron Mastering and Games de Szereshevsky. Mi genera de precesores, los de Kasparov. Muchos de los de Boretsky y muchos de los de Agard. Principalmente por la selección de partidas y posiciones. Por ahí no sé si tanto por los comentarios, pero para el entrenamiento, la selección de partidas y posiciones que hacen, me parece excelente. Bueno, hablando de finales de ajedrez, ¿cuáles son tus favoritos para jugar algún final de torres, de peones, alfiles de distinto color, alfil contra caballo? ¿Cuáles son los que pudiéramos nombrar tus favoritos? Los finales de peones y de torres son los que he estudiado más. Entonces pienso que puede ser que estén entre mis favoritos. El otro tipo de finales he estudiado algunos, pero no tantos, quizás solo los básicos. Y por eso pienso que probablemente los de torres, te podría decir. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y muchas gracias al Maestro Sandro Mareco por tomarnos en cuenta y por todas las respuestas que nos dio. Maestro Sandro, pues un saludo y muchas gracias por tu atención. Esperamos seguir en contacto. Un saludo para todos los argentinos. Gracias. Gracias, Maestro Mareco, por haber accedido a esta entrevista. Las respuestas, la verdad, creo que son muy interesantes para toda la comunidad ajedrecística, para nosotros. Y que tenga mucho éxito en su carrera ajedrecística. Bueno, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Y espero que ustedes continúen haciendo esto porque creo que siempre es muy interesante escuchar anécdotas o ideas de muchos ajedrecistas que participan en torneos internacionales.